Bueno, vamos, vamos a tener nuestro performance Ok Y dicen que me servía Lo que no mata fue el satélite Claro que sí Mientras pasa el sonido de tu voz por la tele Por la radio el teléfono resonará tu adiós De tardes De tardes Quiero el tiempo, el espacio, ni nadie nunca entendiera De tardes De tardes Porque la vida duele Duele demasiado aquí sin ti Sin ti Aquí sin ti Eso es lo que queremos hacer Eso es todo Ahora, por favor, graben eso y subanlo por todas las plataformas Porque no lo pudimos hacer nosotros Esta parte dice Paula, Danger Está Paula ahí Paula, ¿cuántas dormir? Paula, a dormir, Paula, a dormir Que vamos a fluir por acá Bueno, ¿qué otra canción le podemos cantar a nuestro público? Tiene esto aquí Ponganos, denos recomendaciones de canciones Para hacerles el performance Ponganos, denos recomendaciones de canciones Mira, estamos aquí con Mr. Ben Con nuestro hermano De tardes Ahora por favor, alguien, alguien, alguien Dígale a Tiziano Ferro que nos tire Dígale a Tiziano Ferro que nos tire Vamos a hacer el remix oficial de esta canción Ay mira, este man dice Ya me abriste mi despecho Ush 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 A ver, a ver, a ver Que nos están diciendo por estos lados Lindo A ver, a ver que canción es Sálvame de re Sálvame de re Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Ese es el paro Esa es una música de hot dog Esa y después están pidiendo botella tras botella Esa es una música de hot dog Eso es el Michelin Es un hot dog Michelin Un hot dog Michelin Esta era, era No insegurábamos Ok, vamos por saldme de una canción Vamos a decir vorher Vamos a ir Espíramiento La soledad Es una música que nos Sálvame de la soledad Cuéntate Grito Y vivo por pura ansiedad Con un truco de ley llorando Es que no te dejo de pensar Por el amor por el corazón Vas perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Que estoy en tu voluntad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Que te dejes caer jamás Maldito Fucking palo Es lo único que voy a decir De cual fumaron marihuana Preguntan por aquí Canten por perro Aparte yo no hago un live hace bastante tiempo Gracias a todos los que nos están acompañando En todas estas horas de la noche Saludos familia Devuélveme a mi chica ¡Dulce! ¡Diablo! ¡Sí, cabrón! Devuélveme a mi chica, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Chica, se lo unen de Manuel! Devuélveme a mi chica, ¿es de hombres gay? Sí, esa de mae Marigados, ¿no has visto que hay cantantes que en vez de usar in-ears ahora están usando el headphone? ¡No! Lo más cool ¡Qué rogazo! Es lo más retro ¡Qué rogazo! De dueño te hijo Y no por qué es tan blanco Y no por qué es tan blanco Y así amarillo Por el parque de tronco sal ¡Cop, cop! ¡Ey, ey, ey! No se les da la ciudad Voy a venganme de ese marita Voy a llegar mi cuello De polvo pica pica, sufre mamón, devuélveme a mi chica, que no se hace, de polvo pica pica, sufre mamón, devuélveme a mi chica, que no se hace, de polvo pica pica. Maldito Pablo esa canción, yo vi un documental del nombre G, en Netflix, muy cabrón, que tal el documental del nombre, bueno vamos a hacer la última, estoy cansado, estamos sudando aquí cabrón, están diciendo que pongamos pepas de parruco, también para despedirnos, vamos a despedirnos con pepas. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba, y pa' atrás no verás, bebiendo, fumando y oyendo, sigo vacilando, para ir todos los días, siguenos. Bepa y agua para la seca, del mundo en patilla, en la discoteca, bepa y agua para la seca, del mundo en patilla, en la discoteca. El cabrón de Sebastián It's enough Casi casi Jode la computadora Y no terminamos el disco Wow Creo que te emocionaste un poco Sí Sebastián Ahora tienen que hablar con la gona de Apple Gracias a los de Apple que me acaban de mandar El iPhone 13 Con un tera, ¿sabían que tiene un tera el iPhone 13? Yo no sabía un cara para eso Bueno, para que lo sepan Ay cabrón Bueno, chao Gracias